En el vídeo de hoy os voy a aclarar algunas dudas sobre la tinta en spray, os voy a enseñar los colores que tengo y también os voy a enseñar cómo utilizarlas. Estas tintas en spray son de la marca Tommy Art y las compro en Dipinto Diblu. Tienen una base de agua y son en spray, pero también las podemos utilizar con pincel. Al tener una base de agua son parecidas a las acuarelas líquidas. Las podemos usar directamente o mezclarlas con pintura acrílica blanca y así colorear la pintura acrílica. Como siempre os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Aquí tenemos la carta de colores, fijaros que bonitos y además los efectos que podemos hacer con ellos vienen en un montón de colores y como veis unos colores súper vivos. A continuación voy a pintar unas flores con esta tinta en spray en un papel de acuarela de 300 gramos y el papel es de algodón. Y mientras pinto voy a contaros alguna cosita más sobre estas tintas en spray. Las podemos utilizar por ejemplo para hacer salpicaduras, para hacer efectos vintage. La naranja por ejemplo para hacer efecto óxido. También podemos utilizar estas tintas para el mix media porque se mezclan muy bien y tienen el efecto de hacer transparencias. Con el color almendra voy a pintar el principio del pétalo. Con el color verde oliva voy a pintar las hojitas. Para pintar los pétalos he utilizado un pincel de lengua de gato. Lo he puesto digamos de canto, en vez de pintar de frente he pintado de canto con el pincel para hacer los pétalos. Y ahora para hacer las hojitas estoy utilizando un pincel redondo. Por cierto, ¿aún no me sigues por Instagram y TikTok? ¿Y a qué esperas? En esas redes sociales subo vídeos muy diferentes a los que subo aquí en YouTube. Así que, ya sabes, búscame y sígueme en Instagram y en TikTok. Bueno, espero que hayas aprendido mucho sobre las tintas en spray con este pequeño vídeo. Te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Debajo, donde pone mostrar más. Para terminar vamos a dar unos puntitos rojos en el centro de cada flor. Y aquí tenemos el dibujito terminado. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido muchísimo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.